Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, estamos llevando a cabo el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Hoy estamos haciendo contacto para tener a Leonel Falcón desde el Perú, dirigente progresista de las fuerzas que llevaron a Pedro Castillo al poder. Vamos a ver si en breve Leonel puede entrar y vamos a hablar de la segunda reforma agraria en el Perú. Pero antes queremos decirle que el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo les llega a ustedes a través de cananga.tv. Usted digita en su dispositivo electrónico cananga.tv, ya sea una tablet, un televisor o una computadora o celular inteligente. Usted va a recibir nuestra propuesta en vivo a las 10 de la mañana y si no, diferido a las 9 de la noche, hora de República Dominicana. cananga.tv. Pero si usted no puede recibir nuestra propuesta a las 10 de la mañana, hora de República Dominicana, o 9 de la noche, usted simplemente se registra en YouTube y busca el otro enfoque con Darío Cuba. le da la campanita para que siempre pueda recibir nuestra propuesta y le vamos a pedir de favor que a usted le dé me gusta o no me gusta, porque así nosotros sabemos cómo podemos mejorar nuestra propuesta que venimos haciendo todos los días de lunes a viernes, como ya de lunes a jueves, como hemos dicho, porque los viernes Miriam Cabrera tiene belleza, es algo más. Y además también de usted darle a la campanita, darle me gusta o no me gusta, usted lo va a compartir con todos sus relacionados y sus redes sociales, muchas informaciones a nivel de República Dominicana y a nivel del mundo. Con relación a República Dominicana, hubo la muerte de una joven arquitecta de manos de un policía y hoy me he enterado que esa joven e hija de un íntimo amigo, que fuimos vecinos en la urbanización Loyola, aquí en Santo Domingo Oeste. Esta situación plantea, esta y otras situaciones que han venido produciéndose, plantea que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas necesitan de una mejor educación cívica para poder enfrentar problemas que se presenten cuando hay un roce, un accidente, porque tampoco esta es la primera muerte que se produce, porque chocaron o rozaron a una persona de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Esto debe cambiar esa cultura del gatillo y de que los civiles no son nadie para los militares y los policías, hay que cambiar eso, hay que mejorar las relaciones que se dan entre los civiles y los militares y hay que mejorar también la conducta de ellos ante la ciudadanía. Por otra parte, hay una situación crítica a nivel global, esa situación se plantea por el tema de los energéticos, y digo que se plantea por el tema de los energéticos porque también se viene dando, o sea, aquí, como decimos, todos los planetas se están alineando para producir una grave crisis a nivel global. Y digo que se están alineando todos porque, por ejemplo, en China ya hemos hablado de la crisis de Evergrande, que es la segunda inmobiliaria de China y que está arrastrando a muchas empresas a grandes problemas, y aunque el gobierno chino parece que está dando connotaciones de salvataje, y bueno, pero es una situación que se está presentando. Por el otro lado, tenemos que Estados Unidos llegó al techo de la deuda, y llegó a octubre, y no ha habido una negociación en términos de ampliar ese techo de la deuda. Lo que se ha planteado es una negociación de poder utilizar fondos que hay disponible por ahí, principalmente el de las pensiones, para ver si de aquí a noviembre se puede llegar a un acuerdo. Eso a la República Dominicana y los países del área, del Caribe y de América Latina, le constituye un grave problema porque esto se va a reflejar, quiera sí o no, en dos cosas que nos van a perjudicar a nosotros. Y es la remesa que se van a caer, que es una de las principales fuentes de ingresos que tenemos en América Latina, esa caída de la remesa nos van a afectar, y también el incremento de la tasa de interés. Si los bonos del Tesoro Norteamericano se desprecian y suben el interés para poder adquirir, porque los Estados Unidos están quedando mal, y las calificaciones de las empresas certificadoras de Estados Unidos y de otras naciones, pero principalmente de Estados Unidos, que son los que viven calificando a todo el mundo, desprecian esas calificaciones, pues el interés va a subir. Y si sube el interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pues regularmente la tasa de interés de financiamiento, tanto para los bonos de estas naciones como para el financiamiento bancarizado, pues se va a disparar y nosotros vamos a tener que buscar más dinero solamente para el pago de los intereses de la deuda, que no hemos venido endeudando para pagar intereses. Y esto va a constituir un grave problema, un grave problema, porque si ustedes leen las raíces profundas de la crisis, que por otro día dije que era un economista inglés cuando lo oí, ¿qué es lo que he hecho? Si es un economista alemán que ha escrito esa obra, y ahí habla el interés compuesto en cuanto a la crisis económica, a nivel de las naciones y a nivel de las empresas y las personas. La deuda global va subiendo y esa deuda global, cuando hablamos de deuda global, hablamos de la deuda de los gobiernos, hablamos de la deuda de las empresas y hablamos de la deuda de las personas. La deuda global está por encima del crecimiento del PIB global, o sea, de lo que es la producción de bienes y servicios en términos globales. Lo que ha unado esto con la situación de la crisis energética que se está viviendo en el mundo, porque se está viviendo en Asia, Europa, y que nosotros ya vamos a recibir los coletazos porque los precios del petróleo se han disparado y nosotros tenemos una matriz basada principalmente en carbón y petróleo, petróleo y gas natural. Entonces, el petróleo se utiliza mucho aquí para el transporte y el gas natural, bueno, muy poco para el transporte, se usa más el GLP, que es un derivado del petróleo, porque la gente lo ha impuesto en forma caótica y que crea graves problemas porque no se están utilizando los debidos aditamentos para hacer las conexiones y muchas veces se crean incendios en los vehículos que conlleva a la pérdida de recursos económicos y a la pérdida de vidas humanas. Entonces, es una situación que hay que tratar de normalizar dentro del transporte para que esto pueda regularizarse aún más. Entonces, ¿qué pasa? Los precios ya, tenemos precios en los combustibles que no se veían desde el 2014. Recientemente, en estos días, el precio del petróleo se disparó a 80 dólares el barril, hoy estaba ayer, hoy al amanecer, no sé, estaba alrededor de 79 dólares, no he visto los precios del petróleo en el día de hoy, pero rondan esa cantidad de 79 dólares el Bren y 75, 76 dólares el WTI. Y esto no dice a nosotros, es una señal que nos manda el mercado, aunque muchos no queremos creer en esto del mercado, pero es una señal de que hay que tratar de buscar alternativas. nuestra nación, que es importadora neta de combustible, tenemos que tratar de buscar alternativas para enfrentar la crisis energética que se está llevando a cabo. Para que ustedes entiendan, China se ha comprometido con reducir los gases de efectos invernaderos y para este invierno, para los juegos de invierno, ellos se plantean un cielo azul. Esto ha ido que China vaya desprendiéndose más del carbón, que tiene una matriz del 60% en carbón, y que vaya utilizando más gas natural. Esto hizo que los precios del gas natural, como era natural, se dispararan, y crea una situación de incremento en los precios de la energía en Europa. Y crea una situación difícil la Europa, porque ello de Estados Unidos, en el término del gas, Rusia ha creado el Nord Stream 2 para llevar gas y evitar a Ucrania, que tiene graves problemas con Rusia, después que se dio un golpe de Estado y se derrocara el gobierno que era pro-ruso. A partir de ahí, Rusia no quiere enviar, o ha decidido crear otro gasoducto, y ha creado ya el Nord Stream 2, y si hay un Nord Stream 2, es porque existe un Nord Stream 1, que es el que pasa cerca también de Ucrania. Esto, al margen del Turkey Stream, que es un combustible, un gasoducto que está llevando a Turquía, y que puede introducir a Asia, por ahí, parte de este combustible azul, que es el gas natural. Vamos a ver, muchos en Europa dicen que Rusia está restringiendo el envío de gas a Europa, que está demandando mayor cantidad de gas, y que no tiene respuesta, y que, si viene un invierno bastante frío, se van a ver en una situación bastante difícil, porque Rusia no quiere mantener unas relaciones económicas conflictivas con Europa, cuando ellos, en determinado momento que Estados Unidos quiere, le imponen sanciones, entonces ellos han decidido establecer sus relaciones con Asia, y están exportando mayor cantidad de combustible de carbón, y de gas natural hacia Asia. China está pidiendo a Rusia que le despache más gas natural, como es natural también, valga la redundancia, de que ellos le pidan. Pero no solamente está pidiendo que le envíen gas natural, China está pidiendo a Rusia que se conecte eléctricamente con China por la parte donde hacen frontera para enviar electricidad, porque China está dando grandes cortes energéticos a las empresas y esto está creando un desabastecimiento y que se va a incidir, va a incidir en el incremento de los precios de los productos terminados y que va a incidir en la inflación, como también se va esto a reflejar en la inflación de los productos comestibles debido a que los abonos químicos están reduciendo su producción lo que producen en Europa abonos químicos han reducido su producción por el incremento en el precio del gas natural, precios que se van a transferir directamente a los costes alimenticios que esto aunado a la situación del incremento de los fletes va a haber una situación para países como el nuestro un tanto difícil y nosotros que en el momento que hubo la crisis energética de la tercera crisis energética del petróleo en el 2006 2007 tuvimos que destinar el 65% de los ingresos de las exportaciones de bienes no solamente de servicios sino de bienes solamente a la importación de petróleo o de combustible terminado que es lo que nosotros mayormente tenemos y que pudimos vaguear eso por el bajo nivel de la deuda que teníamos en ese momento y debido a que Venezuela estaba en una situación mejor y no entró en el acuerdo energético de Petro Caribe financiándonos a 25 años con 5 años de gracia y a una tasa de interés del 1% vamos a un corte y cuando regresemos vamos a ver si tenemos a Leonel Falcón en línea para que sea entrevistado en este programa Grupo Multimedios Amanecer la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana Nuestro periódico PaginaAbiertaRD.com Cananga Radio CanangaTV.com Suscríbete a nuestro canal de YouTube CanangaTV Grupo Multimedios Amanecer la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana de República Dominicana y ¡Suscríbete! 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 tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del primero al 30 de septiembre con Expogar, Ban Reservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80% fijas hasta 10 años. Bueno, en lo que Leonel Falcón desde Perú entra, si es que puede entrar, nosotros vamos a seguir desde aquí analizando la economía dominicana y la economía internacional. Esto que está sucediendo nos plantea a nosotros y a América Latina la construcción de un nuevo modelo económico al margen del modelo neoliberal que hemos analizado y que tanto problema nos ha causado. ¿Y por qué digo que debemos tener una mirada diferente a ese modelo, comenzar a desmontar ese modelo? Es un modelo lleno de inequidad, concentra los ingresos en muy pocas manos, distribuye la pobreza en la mayor parte de la población y esto es lo que ha creado que las familias se tengan que separar por la gran migración que se han dado de personas buscando mejores niveles de ingresos en naciones con mejores niveles de desarrollo. ¿Qué ha pasado? En la década de los 70 y los 80 se produjo primero el problema de inflación con decrecimiento del Producto Bruto Interno. Esto era inimaginable en tiempo de Keynes. Porque cuando Keynes analiza la economía, él plantea que la inflación se daba cuando había un calentamiento en la economía, o sea que había un exceso de demanda y que la deflación se daba cuando en la economía no existía demanda. O sea, y que para resolver esto el Estado tenía que intervenir en la economía generando confianza y generando demanda cuando no existía. Y induciendo a la inversión privada y el consumo de parte de la familia a través de la inversión del Estado que genera una cantidad de mano de obra y esto va a incrementar la demanda de bienes y servicios. Pero también bajando la tasa de interés bancaria para que los empresarios pudieran invertir y generar nuevas fuentes de ingresos y nuevas fuentes de empleo a través de nuevas fuentes de empleo. En los 70, después de la primera crisis del petróleo, que el petróleo se dispara de 2 dólares y algo, el barril a 11 dólares y algo más, esto se comienza a dar lo que se llama una estanflación. ¿Y por qué? Porque la crisis energética que se da transfiere su coste a las empresas y es por eso que se atrae el modelo neoliberal para tratar de resolver por el lado de la oferta lo que Keynes resolvió por el lado de la demanda. ¿Y cómo iban a resolver eso? Reduciendo bienestares sociales que habían ganado los trabajadores, ya sea plan de retiro, plan de pensiones, ya sea mejoría salarial y todo esto para que las empresas pudieran ser más competitivas. Y la movilidad del capital. La movilidad del capital para que estas empresas pudieran ir a donde había mayor abundancia de mano de obra y los salarios eran precarios para que ellos tuvieran menores niveles de ingresos. Y otra de las cosas era la devaluación monetaria porque eso permitía o permite todavía que una empresa que se mueva mientras más se devalúa la moneda nacional, más salarios ellos pueden pagar y más competitividad tienen ellas a través de salario de miseria. Otra de las cosas que se planteaban era la reducción de impuestos sobre los beneficios de estas empresas y se introducen nuevas medidas a través de lo que se va a llamar el impuesto al valor agregado en otras naciones y aquí el impuesto del ITEBI o el impuesto a la transferencia de bienes industrializados. Este impuesto es altamente regresivo o estos impuestos son altamente regresivos porque van a agravar directamente al consumidor. Y en una economía cuando tú tienes muchos ingresos, tu parte que destina al consumo es mínimo. Por ejemplo, vamos a suponer una persona millonaria para no dar nombre y no decir fulano, prensé o sultaneo gana un millón de pesos al mes. El consumo de esa persona es muy bajo, o sea, con relación a sus ingresos. Vamos a suponer que esa persona consuma mensualmente alrededor de 200 mil pesos, va a ahorrar 800 mil. Pero gran parte de ese consumo de esa persona, porque vivimos en un país de escaso nivel de desarrollo, por no decir de un nivel muy bajo, ese consumo va a ser al exterior de la economía. Va a ser de carro, va a ser de yate, va a ser... Entonces, eso es parte, en gran parte, importado. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás agravando el consumo, él, vamos a decir que 200 es el 20% de sus ingresos que van a quedar agravados. Y gran parte de ese consumo se va a realizar fuera. Por lo tanto, él no está dinamizando grandemente la economía al interior nuestro. ¿Y qué pasa con las personas que ganan salario bajo, muy bajo? La mayor... su consumo va a ser de bienes salarios. O sea, cuando hablamos en economía de bienes salarios, son de bienes producidos en el campo agrícola que una gran parte se produce al interior, como la yuca, el plátano, el arroz. Se va a producir al interior de la economía y esto va a crear cierto dinamismo en la economía. Pero cuando tú le grabas el 100% de sus ingresos, él tiene que destinarlo al consumo y tiene que coger dinero prestado para seguir consumiendo. Por eso decimos que grabar eso es mortal para las personas de menores niveles de ingresos. Porque mientras el que percibe un millón tiene el 80% libre de impuestos, más el que percibe 15 mil o 20 mil pesos, todos sus ingresos quedan grabados, más lo que él necesita coger prestado para seguir consumiendo. Esto nos pone a reflexionar y nos plantea que este modelo hay que irlo desmontando y hay que crear una propuesta alternativa a este modelo. Este modelo tiene el sistema de privatización del sector salud en el cual es también totalmente inequino. La ley 8701 que tiene que ver tanto con el sector de las prestaciones de servicios de salud. Cuando tú llegas, cuando tú llegas, que te va a un médico, que te va a chequear, tú tienes que llegar con una cantidad de dinero. Vamos a suponer, el médico te va a hacer un análisis, tú tienes que llevarle mil pesos más tu seguro para que cubra. Para una persona de bajo nivel de ingreso, buscar mil pesos para que ese médico lo atienda es una situación bastante complicada. Pero por el otro está lo de las pensiones. Aquí vamos a traer a Matías Vos, voy a hacer los contactos para traer a Matías Vos para analizar el tema de las pensiones. Para que ustedes vean cómo eso está incidiendo en graves problemas para la población. Y fue aprobada por el Congreso, claro, pero los congresistas tienen que aprobarlo. Porque a ellos se les da la mitad de su pensión cuando, o el 80%, creo que. Cuando tienen cuatro años salen pensionados, que tienen altos niveles, con barrilitos y con toda esta cosa. Y cuando duran ocho años, se retiran con la pensión del 100%. Entonces, esto hay que mejorarlo. ¿Por qué? Porque aquí se desarrolla una pensión para los hijos de Machepa, como decía el profesor Bosch en su tiempo. Una pensión de hambre y proyectaba hasta los ciento y pico de años como si la esperanza de vida en la República Dominicana llegara a ese nivel. Ahora, ¿qué es lo que nos plantea esta situación? Tenemos, por un lado, eso que trajo el modelo neoliberal. Pero por el otro lado, tenemos la privatización de todas las inversiones estatales. O sea, todas las inversiones, lo que fueron la CDE, la CORDE, lo que se conocía como la 3C, fueron privatizadas mediante una ley que la encubrieron bajo el eufemismo de una ley de capitalización del sector estatal. Que no es capitalización, ha sido privatización del sector. Cuando agarramos y analizamos el sector eléctrico dentro del sector energía, vemos que ese sector eléctrico recibe todas las empresas generadoras del Estado a precio de como si fueran chatarra. Y con esas mismas empresas que ellos adquirieron a precio de chatarra, fue que comenzaron a brindar el servicio eléctrico cobrado. Pero se crea una ley, la 125.01, creo que, o no me acuerdo 125 cuánto es, pero la ley de electricidad, que planteaba que los costes de energía se iban, para el consumidor, se iban a establecer a partir de las empresas más eficientes. Vamos a suponer, usted tiene una empresa que produce a 6 centavos de dólar, y tiene otra que produce a 15 centavos. Esa o se sale del sistema o produce a 6 centavos, o tiene pérdida. Ahora, ¿qué impusieron los generadores? Que violando la ley se fijara a los precios de peores costes. O sea, que el que genera 6, iba a vender a 15 o 16 centavos, para hacer factible la generación del que peores costes tenía y al menos eficiente. Y otra cosa era que se planteaba que las empresas, y yo no sé si ustedes se acuerdan de ese anuncio que decía que los apagones se iban a pagar y que iban a desaparecer los apagones. Pues, sencillamente los apagones siguieron, no desaparecieron y no se pagaron los apagones. Nunca se han pagado los apagones. Usted recibe apagón, aunque la ley dice una cosa, los generadores hacen otra porque llegaron a acuerdos con el Estado para no pagar esto. Entonces, eso fue lo que nos trajo el modelo neoliberal, la eliminación de las empresas del Estado, como la CDA, que la elimina Balaguer, para permitir que las rutas que tenía la CDA de Puerto Rico, New York y Miami, que eran rutas donde había muchos dominicanos y muy buenas para el Estado dominicano, pues, sencillamente cerraron a la CDA, la dejaron que los aviones en el aeropuerto se perdieran, y esas rutas se las dieron a empresas norteamericanas, que son las que están sirviendo, dichas rutas, y que son las que se están sirviendo con la cuchara grande, porque están imponiendo todo su criterio en cuanto a maleta y en cuanto a pasaje. Esto es que vamos viendo cómo esto va incidiendo, pero eso no se da solamente en República Dominicana, hablábamos con Rusconi y esa situación se dio también en Argentina, donde después los gobiernos del peronismo tuvieron que rescatar estas empresas. Y vemos que en Bolivia, con Evo Morales, porque muchas veces cuando se fue a Punta Catalina, a la construcción de Punta Catalina, que era lo que se decía, vamos a Punta Catalina, porque los generadores privados no tienen el pie puesto en el cuello, y no nos dejan respirar, falso. No se hizo por eso, se hizo por otras cosas. Punta Catalina se hizo en un momento que la República Dominicana tenía 3.000 y tanto megawatt de energía instalada, y que la demanda andaba entre 1.800 y 2.000 megawatt de energía. Claro que había que sacar algunas plantas que eran ineficientes, pero antes de sacar, escúseme, esas plantas ineficientes, lo primero que el Estado tenía era que hacer, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Y qué son las pérdidas técnicas y no técnicas? Las pérdidas técnicas son aquellas que, cuando se transmite energía de un lugar a otro, por la obsolescencia de las redes de transmisión y todos los aditamentos que llevan como transformadores, y todo esto por la vejez que tiene, pues se pierde una parte de la energía, pero otra es por el robo, el robo. Ahora, no se hizo hincapié en resolver ese problema. ¿Por qué? Porque también hay pérdida técnica y no técnica, o pérdida no técnica en este momento, porque cuando se instala, y ya lo hemos dicho, un generador debe poner un contador el generador para ver qué está saliendo y llegar otro contador a la distribuidora para ver qué está recibiendo la distribuidora. Y asimismo el Estado debe poner otro contador en la salida y otro en la llegada a la distribuidora que tiene. Y debe contratar una empresa testigo para que esta empresa testigo, pues, en caso de que no haya congruencia entre lo que el Estado recibe a través de la distribuidora y lo que la empresa generadora dice que le despachan, entonces se llega y esa empresa testigo determina quién tiene la razón. Pero aquí no. Esas empresas generadoras son las que tienen el contador y son las que le dicen al Estado la cantidad de energía que ellos están sirviendo. O sea, ellos son juez y parte de lo que se está vendiendo. Entonces, así no se puede. En ese momento lo que había era que hacer eso. Y lo otro, denunciar como hizo Bolivia. Con relación a Bolivia nosotros cuando nos fuimos al sistema de privatización buscamos el esquema boliviano que para ese tiempo estaba bajo el esquema del modelo neoliberal y se copió al carbón el modelo boliviano. Cuando Evo llegó lo único que hizo Evo fue para mejorar la distribución y mejorar el servicio de energía. Decir que él iba a echar para atrás esos contratos que se habían hecho de privatización y que iba a pedirle a una empresa auditora internacional a través de la ONU que fuera a evaluar los servicios que esas empresas le estaban vendiendo al Estado para ver si real y efectivamente ellos estaban perdiendo dinero con la otra vez la oficialización del sistema o si le habían robado dinero al Estado. Los generadores de Bolivia se quedaron totalmente callados y no dijeron esta boca es mía. Entonces, esto es lo que hemos vivido en este largo verano neoliberal que nosotros comenzamos en la década de los 80 comienza a través del Fondo Monetario Internacional porque recuerden que hemos dicho que el neoliberalismo en América Latina se comienza a implementar en el cono sur a través de golpes de Estados militares y que ya a partir de la crisis de la deuda de los 80 comienza a imponerse a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el año 1982 se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional acuerdo que se firma en el año 1983 un acuerdo de facilidad ampliada que trae como consecuencia la poblada de abril del año de 1984 y que no solamente en la República Dominicana surge en esa poblada por la aplicación de esas medidas neoliberales sino que también en Venezuela se da el Caracazo el 27 de febrero de 1988 o 87 no recuerdo ahora mismo la fecha exacta pero si sé que fue el 27 de febrero ustedes pueden buscar en Google el Caracazo y verán la misma medida que comienzan a imponerse y porque son medidas totalmente agresivas bueno además del ITEDI aquí se creó el ACVALOR al alcohol y a los cigarrillos para la persona que fuman o beben ya eso es un problema le sube el precio de la bebida pero también a los combustibles y si tenemos una energía mala y cara porque estamos fijando los precios a los peores costes energéticos que tiene la generadora y eso se va a transferir en el precio del producto final amén que firmamos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y toda la región del Caribe donde nosotros no somos competitivos acumulamos grandes déficits económicos con todas estas naciones o la mayoría de ellas entonces nosotros vamos a producir caro y esos productos se los vamos a traducir se los vamos a pasar al consumidor esto hace que muchas empresas quiebren porque no pueden seguir y pasan de ser exportadora como la maniseira o otras empresas que existían anteriormente a ser importadora de aceites y granos para producir alimento al interior de la República Dominicana entonces es de sumo cuidado y es de interés del que entienda que la República Dominicana necesita una mejor propuesta plantear una salida de este modelo neoliberal claro tú no puedes romper de golpe y porrazo con ese modelo neoliberal porque si tú llegas a través de elecciones eso te puede crear disturbio económico y te puede traer grandes niveles de inflación pero si tú tienes que ir dando pasos donde el Estado juegue un rol importante donde el sector privado juegue su rol y donde los obreros y las personas a través de cooperativas aliadas ya sea al sector privado o aliado al gobierno o ambos todos aliados en una forma tripartita de producir en términos eficientes entonces aquí vamos a hablar de algo que es la economía circular y como esto se puede vincular con esta situación nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de la economía circular y como podemos introducir la economía verde y la bioeconomía en la producción eficiente para nosotros ser más competitivo y Gracias por ver el video. 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 Se da otro problema. Y es la tercera crisis del petróleo que ya hemos hablado. Y surge lo que se va a llamar bioeconomía a través de los biocombustibles que ya venían desde los 80 también Brasil dando paso a través de la producción de etanol. Y ustedes se recuerdan que en Brasil se utilizaba mucho el etanol, pero eso se mantenía muy ahí con Brasil y se hablaba de la producción de biocombustible. O sea, a través de biodiesel, biogás y el etanol mezclado con la gasolina a un tanto por ciento reducía los niveles de etanol. Y también vehículos que corrían con etanol completamente al 100 por ciento que fueron realizados en Brasil. Esto con la tercera crisis se endurece esta posición. Esto se hace mucho más drástico. Y entonces se plantea que hay una situación que si se dedica toda la tierra a la siembra de sorgo o de caña, no iba a haber productos agrícolas para la alimentación humana. Entonces aquí se utiliza la bioeconomía con la economía verde y surge una nueva propuesta que es la economía azul donde se va a utilizar la tecnología, la ciencia y la innovación para buscar nuevos productos e ir sustituyendo. Entonces aquí se plantea que las sargas marinas pueden ser utilizadas para producir aceite, para producir biocombustible, para sustituir en gran parte los biocombustibles. Ahí tenemos las sargas del sargazo que podemos nosotros aprovecharla sobremanera. Pero también los alimentos y los desechos de poda de los árboles se pueden utilizar ya como biomasa o también para la producción de biocombustible. Esta nos da a nosotros una idea de lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos ir a esta producción circular, depender menos de los alimentos importados, ir más a los desarrollos cooperados como han hecho los organismos en los centros ecológicos, de que ellos se unen para producir biogas, biocombustibles y todo esto y los fertilizantes para ir en un trabajo cooperado. No con la propuesta darwiniana de donde decía que en el mundo solamente podrían existir los más fuertes. Hemos llegado ya así al final de nuestra propuesta y solamente nos resta decirle a ustedes que nos sintonicen esta noche a las 9 de la noche colocando cananga.tv en su dispositivo electrónico. Usted nos va a recibir en cualquier parte del mundo. Pero además también si no nos puede ver a las 9 de la noche, usted se registra en el otro enfoque con Darío Cuba y usted va a estar recibiendo nuestra propuesta. Le da a la campanita para poder cada vez que nosotros tengamos una propuesta nueva, usted recibirla y usted le da like o dislike y además la va a compartir en sus redes de relacionados y en sus redes sociales. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias.